El Valle de Larraón También ciclamos por la Vía Verde del Plaza Ola También ciclamos por la Vía Verde del Plaza Ola El Valle de Larraón En esta localidad nos encontramos con el Potro de Herraje Este artilugio servía para inmovilizar a los animales a la hora de cambiarles las herraduras o aplicarles algún tratamiento médico ¡Gracias! 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 Cuando usaban las modernas lavadoras domésticas de hoy en día, el único modo de lavar la ropa era acudir al río Se colocaban piedras en rampa para, aprovechando el peso del cuerpo, enjabonar y flotar la ropa con relativa comodidad Después se aclaraba en la corriente y se retorcía para escurrirla antes de devolverla al gesto de la ropa Posteriormente, algunos ayuntamientos construyeron lavaderos municipales como este con agua corriente, protegidos de la lluvia y el viento ¡Gracias! ¡Gracias!